Receta para el aroma de San Sebastián Ingredientes 4 kilos de nubes Unas gotitas de agua de lluvia Un par de helados 5 gildas Una pizca de arena de la playa de la Concha Un puñadito de carraquelas Y agua del mar a gusto El mar a gusto Y agua del mar a gusto Y agua del mar a gusto Manuel, ¿verdad? AudioJungle 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 Cortamos, listo Ya está, ha ido ya Oye, yo, o sea, de verdad, lo que no entiendo es como a nadie se le había ocurrido esto, ¿no? Con lo fácil que es, que te creas una vela, el aroma de sensores... Chica, no sé, no entiendo Mira, y es lo que creo que aquí hay mogollón de gente en Donosti, pero nadie piensa nada Pues no sé, puede ser eso ¡Ay, que nos llega un WhatsApp! Dios mío, el alcalde que sí viene ¡Ay, va! ¡Qué ilusión, madre mía! Oye, pero, ¿tú crees que es un tema de que la gente no piensa? Yo creo que de verdad ha ido ya aquí, mucho turismo, mucho pa' aquí, mucho pa' aquí Pero mira, pa' eso estamos tú y yo Mucho chacolí, mucho tal, mucho cual Esta idea es revolucionaria Porque además, si creen que se van a teletransportar Los vamos a forrar ¿Qué estamos grabando? ¡Ay, ama!